Hola amigo Loveliver, te doy la bienvenida a esta sección llamada Me importa un carajo el copyright y me lo paso por los huevos Que todavía no me hayan encerrado el canal es un milagro Hijos de puta, que conste Si estás viendo esto es un verdadero milagro Porque vamos a reaccionar al MV de lo que sería el music video de Ackworth De la canción Kokoro Magic A to Z Digo reaccionar básicamente porque, primero que ya me lo vi Pero este es el completo, esta es la versión Full HD 1080 Bueno no sabemos si está en HD Full 1080 60 FPS No creo, pero vamos a intentarlo Sonraisu, Bushimo Ah no, así no era No creo, como es que no juega tanto O sea, empieza como el original sería Como la que mostraron Eso Pero este ya es el Full Ahora quiero un Teru Terubosu de Yu No lo voy a hacer Y ahora quiero a Yohane con esa figura y el laureola flotando O sea, no me jodan Cuando vi este por primera vez La versión así acortada Dije Ah, y ya crecieron Después dije Que carajo Necesito verla en vivo Con aquel O sea, con aquel No pa- Me volvía re loco Ah, Rubi, Adel, ah, claro, ay, no puede ser que no me haya dado cuenta. A2G. A2G. Hice esta animación con Teru Teru Botsu nada más, hijos de putas. ¡No, no, no! No. 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 Háseme así. Muy bien. Ay, que tupido que soy, jajajaja. Perdón. Illuminati con 100 más No, Gaby, no busques una figura de... ¡No! A to Z Wow ¿Qué carajo dijo el cutie? Estamos invocando al... a Nestinge, qué sé yo Ya fumaron demasiado Entiendo que sea anime, pero por favor, Japón Para qué, me está dando chispazos en la cabeza ¡Hajimame Magic! ¡Magic! ¡Ni en amo Magic! ¡Magic! ¡Inemite! ¡Ay, tu Magic! ¡Tan Llega! ¡Asobó Eikushi! ¡Kokoro Magic! ¡Yay! ¡Ja! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Acaso encontré mi fondo de pantalla? Me está dando chispazos en la cabeza por el simple hecho de que no tenía correlación. Porque yo vía y los teru teru watsu con la canción en el medio de Egipto sería. Igual capaz que la letra te lo dice exactamente. Te dice el... Pero como yo no entiendo japonés, ni me voy a buscar la letra. Por ahora es un misterio para mí. Pam pam. Así que nada más con este bonito fondo te despido. Senzuku Seiji Diyosoro Karano Keirei. Luck man. ¿Por qué me toqué el ojo? No tengo ni la más remota idea. Ojalá que salgan estas figuras físicas. Para que podamos comprarlo. Yo quiero a Yubi que ese corchercito brille en las noches y haga luces. Y cuando se prenda y yo esté durmiendo me cague encima. Bueno. Espero que no. Espero que no. Bueno. Una Yohane con el laureola. No te diría que no. Que se yo. A Soramaru tampoco. Soramaru. Soramaru es la seiyu de... De... Nico. 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 Gracias por ver el video.